¡Saaaaa! ¡Seguidores de este Tuzan! Reporterito, Robin Rosado El único reporterito que tiene buena Porque no hay muchísimos reporteros Reporteros que se creen gente y no son nada en realidad Coño, eso es lo que son bandidos Coño, no viven allá cogiendo cuartos nada más Y que reporterito, reporterito soy yo Que no cobro por esto y mira como estoy aquí bajo nieve Coño, ahora mismo Trañándote en vivo desde la 38 Street En New York City, este Tuzan Sigue nevando Sigue nevando aquí en Nueva York Ahora me encuentro en la 38 Street Y octava avenida, aquí al final pueden ver Esta es la octava avenida El tránsito se mantiene un poquito lento Pero se mueve, se mueve Uno está paralizado porque ustedes saben que Nueva York Nunca duerme, aquí estoy frente a uno De los negocios Míos, aquí estoy en uno de los negocios Ahora mismo aquí en la 38 Street Y octava avenida Me encuentro trayéndole en vivo Lo que está pasando Dice la ciudad de Nueva York Que no tenga que salir a manejar Que no lo haga, no hay necesidad No hay necesidad Mira como están las calles Las aceras La gente camina Pero las calles están bien peligrosas Mucho, mucha nieve Sigue cayendo Los copos ahora mismo Están bien espesos Pueden ver como se acumula Aquí en mi jacket Deben de mantenerse tranquilos En su casa El que no tenga que salir a manejar Y andar en la calle Que no lo haga porque no hay necesidad Ven como a esta hora Usualmente esta calle Aquí no se puede caminar De tanta persona que caminan Y transitan Porque ahora mismo Son las 9 y 35 de la mañana Sigue nevando Aquí en Nueva York ¿Ok? Pendiente Porque este Te trae en vivo Todo lo que pasa En vivo y en directo Desde la ciudad de New York Downtown Tú Porterito de Bonavio Romy Rosado Sígueme en la página de YouTube Que te dije Tiene que seguirme Para que vea Todas mis fotos Loqueras Todas mis fotos Reportes Todos los reportes Que hacemos medio Al loqueteadito Pero con un buen sentido De humor Para que usted se divierta Simplemente Escuchando los comentarios Y los avisos Que le damos Con lo que está pasando Más tardecito Le traigo otro reportaje De lo que pasa En vivo y en directo Desde la ciudad de Manhattan New York Tú reporterito Desde Bonavio Romy Rosado A bye Sí ¿Qué?